Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Herramientas gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y la misión de nuestro programa es promover el emprendimiento. Sobre todo los emprendimientos internacionales. Y por eso hoy estamos conversando con la doctora Adriana Bahamonde. Ella es la directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Que hace posible, a través de la cláusula arbitral y de la asesoría que nos pueden brindar, que cualquier emprendedor venezolano pueda hacer negocios internacionales. Y si existe alguna controversia, dirimirla, resolverla a través de la cláusula arbitral. Aun cuando el negocio se está haciendo con un empresario de otro país. Entonces, queremos en este bloque, doctora Bahamonde, explicar ese proceso. Es decir, ¿qué debe hacer un empresario, un emprendedor venezolano, cuando vaya a realizar un negocio de producción, de servicio, de cualquier tipo, con otro empresario de cualquier lugar del mundo? ¿Qué pasos debe seguir y cómo el Centro de Arbitraje puede ayudarlo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar si la conveniencia de nuestro negocio procura que en el momento de que surja una controversia derivada del contrato, sea viable o no ir a arbitraje. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ir a arbitraje? Querer ir a arbitraje, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a la vía judicial y las modificaciones o la falta de costumbre de mecanismos alternos de resolución de conflictos nos hacen un poco renuentes, ¿no? Sí. Sin embargo, pues, ustedes pueden verificar en nuestra página web, pues, temas de arbitraje, efectividad. Indíquela, indíquela, doctora. Deben consultar con nosotros en estadísticas. Indíquela, página web, por favor. Arbitrajeccc.org. Muy bien. Entonces, el tema es que, bueno, una vez teniendo la disposición de ir a arbitraje, pues, incluir dentro del contrato acuerdos de arbitraje. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues, bueno, no ponernos demasiado creativos de modo que creemos una cláusula patológica. Sí. ¿Por qué patológica? Bueno, porque genera problemas a la hora de ejecutar esa guía arbitral. No, que pongamos condiciones excesivas fuera de las básicas requeridas dentro de un acuerdo de arbitraje que la hagan inoperante. Entonces, ¿qué es la recomendación? Siempre consultar cuál es la cláusula modelo de la institución a la que queremos ir. Y, sin duda, lo primero que tenemos que hacer siempre es revisar el reglamento de esa institución a la que nos queremos someter como administrador de nuestro procedimiento. ¿Por qué? Bueno, porque si esto es justicia hecha a la medida, sin duda es justicia previsible, tanto a nivel económico como a nivel de reglas. Ahora, cuando estamos diseñando ambas partes, es decir, el emprendedor venezolano está negociando con el emprendedor, vamos a suponer español, y están redactando su contrato, los dos agregan la cláusula arbitral y, en caso de que haya alguna diferencia, acordar si se va a realizar la resolución de ese conflicto, bien sea en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas o del centro de arbitraje que esté en España, por ejemplo. Eso se puede acordar en ese contrato, pues al momento del diseño del contrato, ¿correcto? Sin duda. Lo que es muy importante es que no pongamos que puede ser cualquiera de los dos. Ok. Porque estamos generando una cláusula patológica, porque entonces la pregunta sería, ¿son los dos competentes para administrar este procedimiento? ¿O cuál de los dos es? ¿Y quién tiene la potestad para decidirlo? En todo caso, como estamos en este momento en Venezuela, bueno, le dije que utilicemos el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y entonces el empresario español nombrará unos apoderados para que los representen en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio y ahí se resolverá esa controversia. Así es. Y, por supuesto, se requiere la voluntad de ambas partes, ambas partes van a firmar ese contrato. Lo más importante es que tengamos siempre en cuenta que tenemos que haber incluido un acuerdo de arbitraje dentro de nuestro contrato donde haya una manifestación de voluntad de resolver las controversias a través del centro de arbitraje de la Cámara de Caracas. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por esta información que nos brinda el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Para la orden. Su directora, la doctora Adriana Bamonde. Vamos a hacer varios programas sobre este tema. Ya hemos hecho algunos a lo largo de estos años, pero vamos a darle énfasis, doctora Bamonde, a este punto porque es muy importantísimo para los emprendedores que quieren internacionalizarse. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu Vida Productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Fortalece tu Valor. Sintoniza Gerencia para Todos Radio TV Network. Primera iniciativa de emprendimiento, liderazgo e innovación en prensa, web, radio y TV. Aplica la Gerencia en tu Vida Productiva con la Red de Expertos y Centros Gerenciales Internacionales coordinados por arroba Rafael Nieves Total. Conéctate arroba Gerencia para Todos. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya arroba gmail.com AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.